Hola, muy buenas a todos, soy Diablillo y os traigo un nuevo truco en Zombies Mob of the Dead de Black Ops 2 para salir del mapa todos los jugadores, ¿vale? Bueno, lo primero que tendremos de hacer es venir donde el vídeo, ¿vale? Y suicidarnos pegado a la esquina, da igual donde miremos, pero tenemos que estar pegados, ¿vale? Bueno, después, cuando nos hagamos suicidados teniendo Afterlife con el fantasma Lo que tenemos que hacer es ir al salto para subir al avión, ¿vale? Para subir a la azotea Una vez que estemos aquí, tendremos de avisar al compañero que nos reviva Y tendremos de hacer el doble salto cuando estemos casi revividos, ¿vale? Ahí estamos, ya estamos arriba Y bueno, ahora lo más importante es el que está aquí arriba que nunca se agache Porque si se agacha, no podrá revivir al otro Entonces no podréis subir, ¿vale? Porque no os dejará revivir, ¿vale? Y bueno, ahora lo que tendréis que hacer es subir los otros compañeros, ¿vale? Con el mismo método, yo le doy las gracias a Spangelísimo por ayudarme a hacer este truco Y bueno, yo he encontrado un método para subir todos, ¿vale? Arriba, antes solo se podían subir máximo tres Ahora se pueden subir hasta los cuatro, ¿vale? Nosotros somos los dos y subiremos los dos Y bueno, ahora tendréis que subir todos los compañeros, ¿vale? Y no agacharos, ¿vale? Muy importante, cuando estéis todos arriba vais a ir entrando, ¿vale? Para ir entrando lo que tenéis que hacer es tirar para arriba Agacharos, seguir para arriba y tumbaros Y después ir para adelante, como veis Y suicidaros cuando no podáis tirar más para adelante, ¿vale? Y hacer el método del doble salto Como veis tenéis la pantallita abajo Y la verdad es que es bastante fácil, ¿vale? Antes de salir del mapa lo que tenéis que hacer es abrir la puerta del avión Muy importante, porque si no la abrís Os moriréis por las barreras de la muerte, ¿vale? Eso es muy importante Ahora más para adelante explicaré el método que he encontrado yo, ¿vale? Para salir todos fuera del mapa Antes de nada vamos a enseñar cómo salir, ¿vale? Hacemos el doble salto y ya estamos fuera del mapa, ¿vale? Nos quedamos por encima el bordillo para ir bien, ¿vale? Ahora tendrían que ir saliendo todos los compañeros hasta que quedara el último, ¿vale? El último tiene que hacer lo mismo, tumbarse Y con un afterlife suicidarse, ¿vale? Esto es el método que he encontrado yo, ¿vale? Para entrar el último solo Bueno, para ello nos suicidamos Y justo nos suicidamos tenemos que poner un conómetro, ¿vale? Como veis ahí está, justo nos suicidamos Tenemos un conómetro Ahora, muy importante es que no nos peguen ninguna hostia a los zombies Ni que tiremos rayos Vamos andando normal sin que nos peguen ni tirar rayos ¿Por qué? Porque si no el afterlife se gasta más rápido El afterlife dura un minuto con diez segundos Pues tenemos que calcular eso Para cuando queden uno o dos segundos Hacer el doble salto Y entonces subiremos muertos Y los que están fuera del mapa ya nos podrán revivir Y estaremos todos los de la partida fuera del mapa Esto es lo que he encontrado yo, ¿vale? Yo le doy las gracias a Spangelísimo por ayudarme a hacer este truco Ya que entrar todos es bastante difícil Porque el último tiene que tener mucha maña Y es difícil, ¿vale? Pero bueno, con el conómetro es bastante fácil, ¿vale? O si no, fijándose con el icono del afterlife cuando se gasta Pero es mucho más difícil, ¿vale? Yo os recomiendo el conómetro Como veis ya va quedando poco, ¿vale? Vamos por casi un minuto Y ahora veréis justo cuando subimos, ¿vale? A la que le pilléis la práctica es muy fácil entrar todos La verdad es que es un truco muy fácil Hacéis barrera, podéis coger bonificaciones y todo Y es divertido y entretenido, ¿vale? Como veis en un minuto nueve Pegamos el doble salto Y salimos del mapa muertos Ahora venimos, los revivimos y estamos Todos los que hay en la partida fuera del mapa Y bueno, por lo que parece Somos los primeros en salir todos del mapa Ya que este método lo encontré yo A ver si llegamos a 250 likes Comentar que os parece Suscribiros si no estáis suscritos Pasaros por el canal de Espangelísimo Que tiene un buen canal de trucos Y se merece mucho más suscriptores Porque encuentra muchos trucos por él Y bueno, si alguna ventaja os queda más alejada Solo tenéis que suicidaros Y con el fantasma, cogerla, ¿vale? Un saludo y hasta el próximo vídeo Ok I'm a try ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!